Para hallar el máximo común divisor, primero se copian por acá a los números y siempre que los números terminen en 5 y en 0, de frente los podemos dividir entre 5, así 30 entre 5, 6, 55 entre 5 a 11, 40 entre 5 a 8 Ahora como ya no se puede ninguno entre 5, ya no Ahora si del comienzo, ¿entre 2 se podrán? 11 no se puede entre 2, así que no, lo malogró el 11 Entre 3 tampoco Entre 7, por ejemplo, 11 entre 7 no se puede Y hasta ahí nomás se prueba, porque se prueba hasta el menor de los que quedaron aquí o aproximado Por eso hasta el 6 o aproximado, que sería 7 Y como ya probamos con 7 y lo tachamos porque ya no funcionó, ahí acaba Y el resultado siempre es lo que quedó por acá, 5 Y listo